Señor Cristian Martín, buen día de nación, ¿cómo le va? Hola Luis, hola a todo el equipo, Información de Europa, realmente una Europa convulsionada. Escuchá la temperatura, casi lo mismo acá, la misma temperatura y empieza a llover en Europa, que realmente los europeos reciben la lluvia con los brazos abiertos. Bien, empezamos a hablar de la energía, ¿no? Sí, te quería primero contar que Vladimir Putin y Xi Jinping, los líderes, el ruso y el chino, se van a encontrar la próxima semana en Uzbekistán. Es la primera vez que el líder chino viaja fuera de su país desde el inicio de la pandemia. Esto va a ser el 15 y el 16 de septiembre, en el marco de esta organización de cooperación de Shanghái, que son miembros socios, entre comillas, los chinos, los indios, Kazakistán, Uzbekistán, Tarkikistán, que no tengo la menor idea dónde queda, India y Pakistán son los miembros. No se veían desde... Putin y Xi Jinping no se veían desde los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing a principio de año. Mucho para hablar, dicen, de la embajada rusa en Beijing. Lo mismo dicen los chinos en Moscú. Y parece que Vladimir Putin está mejor de salud, por lo tanto, podrá viajar y podrá encontrarse con los chinos. Por supuesto, en la agenda. La guerra, los precios, la energía, que es lo próximo, justo que lo mencionabas, Luis, porque realmente hoy Europa está convulsionada. Igual los rusos son los campeones mundiales de la propaganda y de la información falsa, pero en este caso Gazprom, una empresa de muy buena reputación estatal rusa, que da a conocer este video, esta propaganda de cara al invierno realmente preocupante. Miremosla y después hablamos qué tan dura es. A ver. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la verdad que es impactante que hace un video de tragedia con una música que acompaña a Cristian y que da cuenta de la gravedad de la situación de Europa y de Gran Bretaña en particular por la crisis energética. Sí, termina con el edificio de Jan en Londres congelado, con una Londres azotada por el frío. Las imágenes de Colonia, de París, congelada. Empieza con un operario ruso apagando la canilla del gas y Europa congelándose con esta música casi de funeral. Parte de la propaganda, la realidad es que ninguno de los gasoductos Nord Stream está funcionando. Putin dice que lo tiene que cerrar de manera indefinida hasta que los canadienses le den una turbina que necesitan. La realidad es que la Unión Europea le contesta. Están quemando gas, están usando el gas como un arma de guerra. Rusia tiene depósitos de gas que Europa va a necesitar. Realmente preocupante. Tiene mucho de propaganda, pero tiene mucho de real, porque realmente de a poco se va yendo esta temperatura otoñal y vamos a entrar en un invierno muy, muy crudo. Liz Truss, la primer ministra británica, Luis, estuvo en el Parlamento, primera sesión de preguntas y respuestas y enseguida contendió que hay un precio a pagar por la libertad y el Reino Unido y este nuevo gobierno va a seguir el esfuerzo de Boris Johnson y de los europeos para apoyar a Ucrania. Pues es que cambiando absolutamente de tema, me quedo muy impactado. Tuve la suerte de haber viajado en estos días y de seguir muy atentamente lo que pasa con buenos conocidos. ¿Vuelve a haber una fiebre del reclamo de las ciudadanías europeas que te garanticen una erradicación legal especialmente con la ciudadanía italiana y con la española sobre la que hay novedades que facilitarían el trámite para los argentinos, Cristian? Sí. La Cámara de Diputados en España aprobó, le dio media sanción al proyecto de ley de nietos que va a permitir naturalizarse, hacerse español a todo hijo, nieto o bisnieto de españoles. Independientemente de la edad que tengan y sin necesidad de haber vivido en territorio español, tienen dos años de documentos, las partidas de nacimiento que vinculen a la persona que pide la ciudadanía con la persona nacida en España, pero los españoles realmente abren un abanico enorme. Italia tradicionalmente es mucho más abierto, sobre todo con los argentinos, es más un tema regional, también no un tema nacional. En España había que vivir en España y había que ser descendiente directo, o sea, hijo de, y había que haber vivido en territorio español y estaba abierta a menores de 18 años. Ahora está abierto y restrito de edad de vivir en España y siempre y cuando en dos años se junte la documentación. Por lo tanto, las autoridades consulares españolas esperan una avalancha de aplicaciones en toda América Latina, incluso en la Argentina. Bien. Cristian, ¿algo más que tengamos que agregar desde Gran Bretaña? La verdad, estaba escuchando ahí el tiempo, están entrando en una primavera, en un verano lindo. Acá quisiéramos estar al revés. Claro, totalmente, con la crisis de la energía. Gran saludo, volvemos en un rato. Abrazo. Ah, está bien.